Para afianzar nuestros conocimientos sobre cómo funciona exactamente el programa ensamblador de WinApe y el editor de lenguaje ensamblador que estamos utilizando, vamos a hacer una práctica. Esta práctica va a consistir en crear una sencilla animación de movimiento como las que hemos hecho ya antes en el nivel 2, pero la vamos a hacer directamente en ensamblador y vamos a ir viendo algunos conceptos muy interesantes para poder utilizar en nuestros programas. Vamos a ello. Esta es la animación que vamos a hacer. Como veis es muy sencilla. Se trata de una simple pelotita que la hacemos moverse hacia adelante. De hecho, aunque veáis esta animación así, vamos a hacer que la pelota se mueva hacia adelante de manera infinita, sin un límite. Simplemente se mueve hacia adelante en cada fotograma. Y vamos a hacerlo directamente. Es decir, ya tenemos aquí la pelotita, como la veis aquí abajo. Y simplemente pongo el WinApe, que lo tengo aquí, como veis. Y vamos directamente a programar la animación. Vamos a empezar por abrir el editor. Pongo el editor aquí en pantalla completa. File new y creo un nuevo archivo. Y en este nuevo archivo, como siempre, vamos a hacer que nuestro programa empiece en la dirección 4000 de memoria. Así que le ponemos org almohadilla 4000. Eso ya hace que todo lo que vaya a continuación de esta línea, el ensamblador, lo genere en la posición 4000 y siguientes. Vamos a empezar por la primera línea de la pelota. Vamos a ponerla en pantalla. Y para eso voy a hacer que HL tenga la dirección C000. Y voy a poner comentarios, que es una cosa que no hemos visto hasta ahora. Es decir, yo aquí pongo punto y coma. Y esto lo que hace es que después del punto y coma, todo lo que viene el ensamblador lo ignora. Pero a mí me va a servir como guía para entender lo que estoy haciendo. Porque este código, si solamente tengo una instrucción, es fácil entenderlo. Pero cuando tengamos cientos de instrucciones, muchas veces, sin nuestros propios comentarios de guía para rápidamente saber de qué va el código, tendríamos que analizarlo en detalle y perderíamos mucho tiempo. Así que es mejor que conforme escribamos código, añadamos al lado lo que estamos haciendo. Así es que voy a poner HL apunta al primer píxel de pantalla. Cuatro primeros píxeles. A continuación, ahora que ya tengo en HL la dirección de los cuatro primeros píxeles, C000, lo que quiero es guardar en esa dirección los dos primeros píxeles, el primer píxeles en color azul oscuro, los dos siguientes píxeles en color amarillo y el siguiente en azul oscuro. Eso es fácil. Eso es poner un 6.0. ¿Vale? Eso es dos píxeles amarillos. Primera fila de la pelota. Dos píxeles amarillos. Y para probar esto y para ver cómo funciona, voy a poner directamente lo siguiente que es un bucle infinito y probaré solo esto antes de hacer el resto, porque lo mejor es que cuando hagamos nuestros programas probemos poco a poco. JR dólar. Esto es un bucle infinito. ¿Y por qué es un bucle infinito? Bien, si os recordáis, la instrucción JR es nuestra instrucción 18 y lo que tiene que llevar es un numerito que le diga cuánto tiene que saltar hacia detrás o hacia adelante. Es un número al que le hemos estado poniendo menos dos, porque siempre después de leerse la instrucción y lo que lleva a continuación, ahí está el PC y restando menos dos, volvemos aquí. Bien, este dólar, concretamente, para el ensamblador, lo que significa es la posición de memoria donde va a ser puesta la línea actual. Me explico. Esta línea de aquí va en la posición 4000, porque le hemos dicho que esto está en 4000 y esta es la primera instrucción en 4000. Por tanto, esto será la instrucción 21 seguida de 00C0, que es básicamente la conversión de esto a código máquina. Eso ocupa 3 bytes. A continuación, irá esto, que por tanto estará en la posición 4003, porque es 4000 más 3 bytes. LDHL60 será nuevamente un 21600. Y a continuación irá esto, que estará por tanto en la dirección 4006, que es donde se empieza a generar esta instrucción. Pues este dólar se refiere exactamente a eso, a la posición 4006, que es donde se empieza a generar esta línea. Eso es lo que quiere decir ese dólar. Y por tanto, cuando yo le digo JR dólar, le estoy diciendo que salte a donde esta línea empieza, o sea, aquí, exactamente. Y él ya va a saber, con ese dólar, que tiene que poner aquí un menos 2 para que este salto vaya a parar aquí. Porque yo lo que le estoy diciendo es a dónde va a parar el salto y no como le decía antes cuánto tiene que saltar, que es lo que se tiene que poner en código máquina. Bien, por eso esto es un bucle infinito, porque el dólar se refiere a esta línea y el JR dólares salta a esa línea. Así que estará todo el rato saltando sobre esa línea. Lo vamos a ver en cuanto pulse F9 y ensamble este programa. ¿Veis? Pulso F9 y aquí nos da el código máquina que genera para las instrucciones que hemos puesto. La primera instrucción, 2100C0, en la dirección 4000, como veis, de memoria, que es la que le hemos dicho antes con el ORG, y es precisamente esta de aquí. A continuación la siguiente y a continuación, como veis, el salto, 18FE, que él solo ha calculado menos 2 porque ese dólar, como hemos dicho antes, representa que tiene que saltar a la 4006, es decir, a la línea concreta donde estábamos. Y por tanto, para saltar a 4006, como esto es 4007, 4008, desde aquí salta menos 2. ¿De acuerdo? Él solo lo calcula. Nosotros le decimos dónde queremos que salte y él ya calcula cuánta distancia tiene que poner. El dónde es el dólar, esta línea, y él calcula el menos 2, que es lo que va en código máquina. Así que él nos hace el cálculo. Bien, ya hemos hecho el programa. Ahora solo nos falta ejecutarlo. Ya sabemos que para ejecutarlo, en lugar de hacer lo que hemos hecho hasta ahora siempre, que es abrir el depurador y decirle que vaya a la posición 4000, podemos añadir aquí directamente run 4000, y eso significa que ahora cuando pulse F9, lo que va a ocurrir es que él solito ejecutará el programa. Así es que voy a cambiar aquí, pulso F9, ensambla el programa y ahora cuando pulse OK se ejecuta. Y vaya, no ha pasado nada. Si os fijáis, no ha dibujado nada en pantalla. Esto es algo que os va a ocurrir muy a menudo. Ahora cuando programemos en ensamblador, es más fácil incluso que cometamos errores que en código máquina. En código máquina seguro que habéis cometido ya muchos, pero en ensamblador se van a cometer errores como el que vais a ver ahora. Muy sencillo. ¿Qué ha pasado? Que yo he puesto en HL C000 como dirección de memoria y yo lo que quiero es en esa dirección de memoria guardar un 60, que es lo que hace los dos píxeles del centro amarillos. Pero esta instrucción la he escrito mal, porque para guardar en la posición de memoria a la que apunta HL, lo que tengo que hacer es poner HL entre paréntesis. Y si no está entre paréntesis, esta instrucción también es válida, pero no es lo que yo quería decir. Esta instrucción lo que hace es volver a meter en HL un 60 machacando el C000 que había aquí y no modificando nada de la memoria de vídeo, que es lo que yo quería. Así es que aquí me falta hacer así. Y ahora sí, esto lo que va a hacer es meter una dirección en HL y a continuación usar esa dirección para guardar en ella, en la dirección, el 60. Ahora vuelvo a ensamblar. Pulso F9, se ensambla, le doy a OK. Y ahora sí, como veis, ahora ya tengo mis dos píxeles. Lo voy a ampliar. Ahí lo veis, los dos píxeles amarillos ya están en pantalla. Bien. Vamos a seguir con nuestro programa, ahora que ya hemos visto que esto funciona. Y vamos a hacer, bien, yo quiero dibujar la pelota entera. Para dibujar la pelota entera voy a añadir un comentario aquí que me va a decir que este código de aquí dibuja la pelota. Bien, he metido 6, 0 en la primera posición de pantalla. Ahora tengo que bajar una fila. La fila de debajo es C800, porque son 800 más que C000. Así es que basta con que modifique lo que contiene H y le ponga un C8. C8, porque L contiene 0, 0. Y si modifico esto, H y le contendrá C8, 0, 0. Así es que con esto lo que hago es H y le apunta a la segunda fila de píxeles. Y ahora puedo, esta instrucción que he puesto antes, repetirla. Es decir, ahora donde punta HL quiero meter otra cosa, copio y pego, cosa que antes era más difícil de hacer. Y aquí lo que tengo que meter es la parte en la que hay dos píxeles rojos en el centro y dos píxeles amarillos a los lados. Esto es F6. Entonces aquí lo que tengo es la segunda fila de la pelota. No voy a poner los píxeles, pero ya lo sabemos. Y ahora repito, quiero la tercera fila. Como la segunda es C800, la tercera es D0, 0, 0. Con lo cual puedo volver a repetir este esquema. Cambio H y luego meto el contenido. Cambio H a D0. Y eso hará que como L tiene 0, 0, tendré D0, 0, 0. Con lo cual H apunta a la tercera fila de píxeles. Y a continuación en la tercera fila voy a meter otro F6 porque las dos filas de en medio son iguales. Así es que esto es tercera fila de la pelota. Y puedo continuar, copio y pego. Y para bajar a la cuarta fila, la cuarta está en D800. D0, más 800, D0, 0, 0. Así que cambio y esto apunta a la cuarta fila de píxeles. Y la cuarta es igual que la primera. Y la primera era 6, 0, con lo cual aquí 6, 0. Cuarta fila de la pelota. Y con esto ya tengo la pelota dibujada en teoría. Vamos a hacer un supuesto. Imaginémonos que me hubiera dejado este paréntesis por poner. Y lo que voy a hacer es pulsar F9 para ensamblar mi programa. Pulso F9. Y fijaos, hay una cosa que tenemos que prestar muchísima atención siempre que ensamblemos. Porque de lo contrario vamos a estar buscando errores donde no los hay. Fijaos que aquí ya me pone errores 1. Este marcador de aquí es importante que lo miremos siempre que ensamblemos. Porque si hay errores, lo que ha ensamblado no va a ir a parar a la memoria. La memoria no es modificada y no ejecutará lo que acabamos de crear. Así es que esto es importantísimo que lo miremos. Hay un error, por tanto tenemos que corregir ese error antes de que lo que ensamble vaya a parar a la memoria. Le damos a OK y veremos que aquí abajo nos aparece un error. Si pinchamos en el error, que el error dice line 13, línea 13, que esperaba un paréntesis cerrado. Nos está diciendo lo que hay, pero no hace falta que vayamos nosotros a buscar a la línea 13. Si pinchamos aquí, doble clic, ya nos pone el cursor, como veis, en la línea 13, en el sitio exacto donde está el error que nos acaba de marcar. Vuelvo a poner el paréntesis y a continuación ensamblo de nuevo. Y al ensamblar ya vemos que hay cero errores. Eso significa que sí, ahora ejecutará el programa porque no hay errores. Así es que le doy a OK y ya vemos que ha dibujado nuestra pelota en la esquina superior izquierda. Ya tenemos la pelota dibujada. La vemos ahí. Tal cual. Perfecto. Ahora ya podemos seguir creando nuestra animación. Volvemos a nuestro programa. Para crear nuestra animación necesitamos, además de dibujar la pelota, necesitamos borrarla. Y borrarla consiste en las cuatro bytes que hemos rellenado aquí. Aquí hemos rellenado un byte, dos bytes, tres y cuatro. En cada uno de ellos tenemos que volver a ponerlo a cero cero para pintar del color del fondo. Eso ahora es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es el mismo código que hemos hecho aquí. Y para cada una de las filas, en vez de poner seis cero, F6, F6, seis cero, es poner cero cero. Con lo cual puedo coger todo este código, copiarlo, pegarlo a continuación y poner borra la pelota. Y para borrar la pelota solo tengo que modificar y decir en la primera fila cero cero, en la segunda cero cero, en la tercera cero, en la cuarta cero cero. Pero ojo, tenemos un pequeño problema. Si os fijáis, este código de aquí cuando termina deja HL en D800. Entonces, para que este código funcione bien, lo que nos interesa es que HL se quede donde empezó, en C000. Así es que voy a añadir una última fila aquí que diga C0 y como empezábamos en C00 y íbamos modificando solo H, volvemos a poner C0 y entonces ahora ponemos que HL vuelve a apuntar a la primera fila. Bien, eso lo hacemos también aquí y así nos aseguramos que cada vez que se ejecute cualquiera de estos dos códigos, al terminar, HL está igual que cuando empezó. Y el siguiente que use HL puede usarlo tal cual estaba. De modo que como HL vuelve a estar apuntando al principio de la pelota, si yo ahora lleno de ceros y voy bajando en filas y llenando de ceros, la borro. Solo me falta una cosa y es que entre dibujar una pelota y borrarla, para que eso no suceda muy rápido, como ya sabemos, tengo que poner un retardo. Y eso lo voy a hacer con HL. Así es que entre medias de los dos, voy a poner otro comentario que me diga que aquí esta zona es una pequeña espera. Y esa pequeña espera, si yo pusiera solo HL sería muy pequeña. Necesitamos varios HL. Podemos hacer varios HL así, pero esto no es una buena forma porque cada HL nos va a estar ocupando un byte y además cada vez que queramos modificar esto tenemos que añadir nuevos HL. Esto es feo. Ya hemos visto que hay mejores formas de hacer las cosas, sobre todo con código que se repite. Entonces para poder repetir un HL lo que podemos hacer es un bucle. Y para un bucle lo que necesitamos es un contador con el número de HL que queremos repetir. Por ejemplo, vamos a poner el registro B. Así que pongo LD, B, coma. ¿Y cuántos HL quiero? Pues por ejemplo 16. 16 en hexadecimal, 10. Así es que aquí pongo un comentario. Contador para 16 en hexadecimal. 10 hexadecimal es 16 en decimal. Bien, lo siguiente sería hacer HL y esto lo voy a poner desplazado un poco para que se diferencie, para que quede claro que esto de aquí que está desplazado en la zona que se va a repetir varias veces. Y esto es una espera de 1 partido por 300 segundos aproximadamente. ¿Vale? Aproximadamente 1 partido por 300 segundos es lo que tarda un HL. Después de esperar un HL, lo que tengo que hacer es descontar uno a mi contador. Ya he esperado un HL, así es que hago DEC B y esto va a hacer un HL menos para terminar. Y a continuación lo que tengo que hacer es saltar a la posición del HL aquí para que estas dos instrucciones se repitan una y otra vez. Mientras B valga más de cero. Cuando B valga cero voy a continuar. Así que cuando B después de descontar uno todavía no es cero, lo que hago es saltar. JR, saltar. Sí que si B todavía no es cero, si la instrucción anterior no ha dado cero, salto. Y a dónde salto. Ya sabemos que dólar saltaría aquí al principio. DEC B, si nos acordamos, es la instrucción cero seis. O sea que ocupa un byte. HALT es la instrucción setenta y seis, que ocupa un byte. Con lo cual esto y esto son dos bytes. Desde aquí dos bytes. Es muy fácil. Yo le puedo poner dólar menos dos y eso saltará a HALT si quedan repeticiones. B distinto de cero. Cuando B sea distinto, esto es la señal de distinto, cuando B sea distinto de cero, volveremos a saltar a dólar, que es esto, menos dos, menos uno, menos dos, saltará aquí. De modo que esto se va a estar repitiendo. Esto lo vamos a repetir en bucle, descontando a B uno cada vez que lo repetimos hasta que B sea cero. Con lo cual, como B empieza valiendo dieciséis, esto se hará dieciséis veces y así hacemos dieciséis HALT. Antes de continuar con esto, vamos a probarlo. Yo voy a ensamblar el programa, pero antes de continuar voy a fijarme en cómo lo ensambla. Primero vemos cero errores y vamos a ir por aquí a ver nuestra parte en la que hemos hecho precisamente el bucle, que aquí lo tenemos. Vemos que la instrucción 0610, esta de aquí, es la que hace de asignar a B el 10 en hexadecimal, que es dieciséis. A continuación HALT, que es un setenta y seis. Yo os había dicho que era seis DECB, en realidad es cinco. Me he confundido con el LDB. Pero como veis, estos son dos bytes. Y a continuación tenemos la instrucción 20, que es la de SALTAR si no es cero, que SALTA a FC. Si recordamos, FC es menos cuatro, porque cuando poníamos FE era menos dos, que desde esta posición saltábamos menos dos hasta veinte. Si quisiéramos saltar menos tres, es uno menos de FE, sería FD, saltaríamos aquí. Y con FC saltamos exactamente ahí, con lo cual ese dólar menos dos, él lo ha interpretado correctamente. Dólar es esto de aquí, y si resto dos, uno y dos, vengo a setenta y seis. Y ya no tengo que preocuparme exactamente de si tengo que saltar FC, FD, porque lo puedo poner tal cual. Lo he puesto aquí como dólar menos dos, que es mucho más cómodo. Bien, si ahora pulso OK, el programa se va a ejecutar y vemos que no hay nada, porque se ha ejecutado el dibujar la pelota y a continuación el borrarla. Y como es bastante rápido, no nos da tiempo a ver exactamente ese borrado. Pero el borrado ha funcionado. Entonces ahora lo único que nos queda es que todo esto que tenemos aquí se repita, pero que cada vez que se repita la posición de la pelota se dibuje uno más a la derecha y así se irá moviendo la animación. Con lo cual, toda esta zona, voy a enfocarla de nuevo, toda esta zona va a repetirse. Así que la voy a mover un poquito a la izquierda para que se note que todo eso se repite. Y lo voy a hacer que se repita indefinidamente. En lugar de hacer un contador como hasta ahora, se va a repetir siempre. Con lo cual, este JR, en lugar de saltar a sí mismo, lo voy a hacer que salte al principio de esto de aquí. Pero antes de saltar ahí, me falta hacer una cosa. Y esa cosa que me falta hacer es asegurarme de que cuando salte ahí, HL no estará apuntando al mismo sitio. Porque si HL apunta al mismo sitio, la pelota se dibujará en ese mismo sitio. HL al principio era C000 y por eso se ha dibujado ahí la pelota. Pero ahora querré que esté a la derecha. Con lo cual, para eso, tiene que estar en C001. Así que antes de saltar, incrementaré la posición de HL. Inc HL. Y eso hace que HL apunte un byte más a la derecha para mover la pelota. Y ahora le tengo que decir que salte. Bien, aquí nos encontramos un problema. Porque aunque el dólar es un poco más cómodo, si tenemos que calcular exactamente desde aquí hasta aquí, que es donde quiero saltar, cuántos bytes hay, necesito conocer todo el código que hay aquí. Podría ensamblar y contar los bytes y luego ponerle aquí dólar menos los bytes que toque. Pero hay una forma mucho más eficiente. La forma mucho más eficiente de hacer esto, y que va a ser súper cómoda, es la forma de usar etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Una etiqueta es un nombre que yo le puedo poner a una posición de la memoria. Sabemos que esto de aquí es la posición 4000 y conforme él vaya ensamblando línea por línea, esto ocupa 3, con lo cual esto es la posición 4003. Si yo le digo, oye, quiero llamar a esta posición de memoria de una manera, y así me referiré a esa posición de memoria con un nombre, en lugar de con un número. Y eso es lo que son las etiquetas. Yo aquí pongo, y voy a llamar a esta etiqueta, por ejemplo, a esta posición de memoria la llamo dibujar. Y se expresa así, pongo dibujar y le pongo dos puntos detrás. Y esto lo que va a hacer es que cuando yo ensamble, él sabe que cuando llega a esta posición está en la 4003 de memoria, porque ha empezado en la 4000 y ha generado 3 bytes, con lo cual él va a decir, vale, pues a partir de ahora para mí dibujar es la posición 4003, el valor 4003 en hexadecimal. Y eso ahora puedo utilizarlo en las instrucciones de salto o lo puedo utilizar en cualquier instrucción. Igual que pongo aquí un valor, lo puedo poner dibujar. Y de hecho, en particular, lo voy a poner aquí. Quiero hacer un JR a dónde? A la etiqueta dibujar. Esto es lo mismo que decirle salta a la posición 4003, porque dibujar va a ser la posición 4003. Pero nosotros sabemos que la instrucción JR no tiene una posición concreta detrás, sino que lo que tiene es una cosa a sumar al PC. Pero eso el ensamblador también lo tiene. Lo que pasa es que él nos lo va a hacer para que sea más fácil. En el ensamblador nosotros ponemos JR dibujar y él calculará la distancia que hay desde aquí hasta la etiqueta dibujar. Toda esta distancia y la va a poner ahí abajo, como vamos a ver ahora. Cuando le dé al botón F9 para ensamblar, veremos que JR dibujar lo ha transformado en 18D7. No le ha puesto aquí el 4003, que es a dónde tiene que saltar, sino que ha puesto D7, que es lo que hay que sumar a 402A, que es donde estamos, más 2 bytes, porque la posición exacta desde donde saltamos es desde aquí, pasada la instrucción. A eso hay que sumarle D7, que si sabemos calcular en números hexadecimales, D en complemento a 2 sería 2 y 7 sería 8, con lo cual sería 28. Hay que sumar 1, 29. 29 en hexadecimal en decimal es 32 más 9, con lo cual es 41. Este valor, el D7, es menos 41. Desde esta posición restamos 41 bytes, que si os fijáis, esa posición de ahí es 402C. Y si restamos 41, que va a ser más fácil de restar en hexadecimal, 29. Si restamos 29 a 2C, queda exactamente 3. Así es que esto es la distancia que hay desde aquí hasta la etiqueta, que como veréis está aquí en 4003. Si os fijáis aquí, 4003 tiene un dibujar aquí, y eso significa que ha asociado el valor 4003 a la etiqueta dibujar. Esto es lo que nos va a simplificar mucho el trabajo, porque a partir de ahora ya no tenemos que estar calculando los saltos de forma exacta, sino que es el ensamblador el que lo hace por nosotros. Nosotros le ponemos una etiqueta en un sitio, y luego cuando hagamos un salto le decimos salta a esa etiqueta, y él solito ya va a calcular las distancias y nos va a poner el valor en el código máquina que hace falta. Bien, vamos a probar este programa, que ahora que ya le hemos puesto que lo repita todo indefinidamente, debería hacer nuestra animación. Así es que le doy a ok, y como veis, ahí tenemos la pelotita moviéndose una vez detrás de la otra. Bien, borra aquello por donde pasa, no hay problema. Aún nos quedan algunos detallitos que ver en este programa. Bien, vamos a ver dos cosas interesantes que nos pueden venir bien. Primera, ahora que ya tenemos etiquetas, hay algunas cosas que podemos mejorar. La primera de ellas es nuestra forma de hacer bucles. Entonces, cuando hemos hecho aquí este bucle, hemos puesto $-2 calculando nosotros a mano la distancia que había desde aquí hasta aquí. Pero esto lo podemos hacer que lo calcule él. Así que ponemos aquí esperar, por ejemplo, una etiqueta. Y aquí pongo jrnz esperar. Y a partir de aquí, ya es él quien sabe cuánto tiene que poner aquí para que salte hasta esta etiqueta, que es donde nosotros queremos. Y esto tiene una gran ventaja, porque imaginaos que yo ahora quiero modificar mi bucle para que haga más cosas. Por ejemplo, que el bucle cada vez que pase sean tres veces halt en vez de una. No tiene mucho sentido, pero podría hacerlo. Ahora no tengo que estar recalculando la distancia que ponía aquí porque he añadido más bytes. Lo va a hacer el ensamblador y nos va a ahorrar ese trabajo. Así es que a partir de ahora, utilizaremos etiquetas para hacer los saltos. Esta etiqueta cogerá la dirección de memoria de esta posición. Y aquí este jr le dice que salte a esa dirección de memoria. Tan sencillo como eso. Otra cosa que podemos hacer es que el ensamblador, además de permitirnos poner números en hexadecimales con la almohadilla delante, como estamos poniendo ahora, nos permite poner números en decimal. Y él solito ya los transforma a hexadecimal. Bien, si os fijáis ahora mismo, ese 10, cuando yo ensamblo, voy a ensamblar y me vengo aquí, veréis que el 10, en esta fila lo veis, el 10 es un 10 directamente, ¿vale? La instrucción LDB es la 6 y metemos un 10 porque está en hexadecimal. Pero yo lo puedo poner en decimal. Yo quería poner 16, que me es más cómodo. Y si quito la almohadilla y pongo 16 solo, ensamblador entiende que lo estoy poniendo en decimal y que él lo tiene que convertir a hexadecimal. Y eso es lo que va a hacer cuando ensamble. De modo que ahora, con esto nuevo, puedo hacer ensamblar y vengo aquí. Y si os fijáis, sigo teniendo 0, 6, 10 en esta zona porque está en hexadecimal, mientras que yo le he puesto 16. Él ha convertido el 16 a hexadecimal. De modo que podemos usar números directamente en decimal cuando nos sea útil. Y podemos seguir usando números en hexadecimal si los ponemos con la almohadilla delante. También si los ponemos con un ampersand, en ambos casos él va a entender lo mismo, que el número es hexadecimal. Pero además de poner números en decimal y en hexadecimal, también podemos ponerlos directamente en binario. Y eso puede ser útil si nos cuesta traducir de binario a hexadecimal cuando queremos hacer, por ejemplo, los colores de los píxeles. Aquí, por ejemplo, hemos puesto el color 6, 0 para poder pintar de amarillo los dos píxeles del centro. Pero yo esto podría poner porcentaje, que es lo que le indica que el número que voy a poner está en binario. Y entonces pongo 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y son los 8 bits binarios del 6, 0 en hexadecimal. Que si os fijáis y recordáis, la parte de los 4 bits izquierdos son la que controla el color amarillo. La parte de los 4 bits derechos son la que controla el color azul, cian. Y si pinto de un mismo bit el segundo de aquí y el segundo de aquí, por ejemplo, los pusiera los 2 a 1, entonces estaría eligiendo el color rojo. Porque es, en este caso, el 0, 1. Si lo pongo aquí, el 1, 0. Y si pongo los dos, el 1, 1. El color 3, que es el rojo. De modo que así puedo ver que de los 4 píxeles estoy poniendo en amarillo los dos del centro, porque esto controla el color amarillo. Y ninguno en azul. Lo mismo puedo hacer con este f6 de aquí, que me estará diciendo que pongo de color amarillo los dos píxeles de los extremos, porque son 1 aquí y 0 aquí. Y de color rojo los dos píxeles del centro, porque son 1, 1 y 1, 1 en el centro, como veis. ¿Vale? Así puedo ponerlo en binario. Lo pondría aquí así. Bueno, lo voy a poner para que no me cambie el comentario. Este de aquí lo tendría que cambiar. Así es que aquí 0, 0. Aquí 0, aquí 0. Y ahora, como veis, ya lo dejo todo en binario. Y ahora puedo ver visualmente qué píxeles estoy pintando y de qué color, porque lo veo en binario. Bien, ahora mismo estoy a punto de cometer un error. Y además este error es un error que no me va a decir el ensamblador. Fijaos que aunque he puesto los números en binario, aquí se me ha olvidado cambiar la almohadilla. ¿Qué va a pasar? Cuando yo ensamble, veréis que no me da ningún error. Y eso es porque él interpreta en hexadecimal los números que tienen la almohadilla delante. Pero como no los entiende muy bien en hexadecimal, porque tiene tantos números, me va a salir resultado como que aquí esto es 0, 0. Aquí esto es 1, 0. Aquí esto es 1, 0. Es decir, está cogiendo los dos últimos dígitos únicamente. Bien, eso da lugar a que, como veréis, salga mal la pelota si ejecuto ahora. Porque no le estoy poniendo bien los colores. Esto que puede pasar tiene muy fácil corrección. Como vais a ver ahora, básicamente se me ha olvidado aquí ponerlo en el formato correcto. Y así que le tengo que decir que están en formato binario. Y ahora cuando ya le dé y ensamble, esto tiene que funcionar correctamente. Como veis, ya tenemos la pelotita moviéndose. Bueno, veis que hay otros ahí porque como le he dado a ensamblar y ejecutar cuando a mitad estaba haciendo otro, pues por eso la memoria de vídeo no se ha modificado. Pero como veis, funciona correctamente. Bien, y con esto terminamos. Ya hemos visto en este vídeo un montón de cosas que son de gran utilidad y que seguro que vais a poder poner en práctica en vuestros programas. Ahora solo os queda empezar con ello, ponerlo en práctica, darle caña y resolver los retos que son todos vuestros. Un saludo.